Con un emotivo discurso, el concejal Anderson Bendibelso presentó en el Centro Comercial Salamandra su candidatura a la alcaldía de Tunja. Acompañado de familiares, amigos, seguidores, sectores populares y militantes del partido de la U, Bendibelso dio a conocer las bases de su propuesta con la que busca llegar a la próxima administración de la capital boyacense. Muy contento por el acompañamiento de los ciudadanos, por la lista del consejo que construimos y convencidos de que en Tunja hay un voto consciente, un voto responsable, un voto a conciencia, que por encima de lo que digan los jefes políticos van a elegir a la persona preparada para gobernar, a la persona que ha estado al frente de los problemas de la ciudad y hoy no nos queda más sino pedirle a los tunjanos que nos acompañen en este proyecto, que se vinculen con nuestro plan de gobierno que hemos denominado Tunja Somos Todos y que definitivamente entendamos que los políticos no llegan solo, sino que nosotros los legitimamos con nuestro voto y necesitamos que esos ciudadanos también elijan bien, den su voto de confianza y de esta manera transformemos positivamente la ciudad de Tunja que tanto lo necesita. Vamos a ir hasta el 27 de octubre, primero nos dijeron que no nos iban a dar el aval, nos lo dieron, luego nos dijeron que no armaríamos lista al consejo, es una gran lista, ahora dicen que estamos en coalición con otros candidatos, no es cierto, los que conocen a Anderson Mendivelso saben que es un hombre serio y de palabra y vamos a trabajar muy fuerte con argumentos, con conocimiento y vamos a ganar las elecciones el 27 de octubre para que tengamos por fin un gobierno de la gente, un gobierno que ataque la corrupción como lo hemos hecho y un gobierno que tenga visión social y que esté comprometido con la ciudad de Tunja. Tras el encuentro en el Centro Comercial Salamandra, Anderson Mendivelso acudió a la registraduría municipal para realizar su inscripción oficial.